Hoy es un día estratégico para el tránsito, fin de mes, viernes, la lluvia ya se está dejando sentir, así que es importante conocer cómo se encuentran las diferentes vías y calles de nuestro país. Nos conectamos con Yensi López, adelante Yensi, cuéntanos detalles que para terminar todo, está lloviendo también por acá en la zona 11. Gracias compañeros y buenas tardes amigos televidentes, nos encontramos ubicados en el anillo periférico I-23. 9 avenida de la zona 11 capitalina, específicamente sobre el carril que conduce hacia la zona 1. Podemos observar que en estos momentos se registra alta carga vehicular y se han formado ya largas filas de carros que se dirigen hacia el centro histórico. Sin embargo, en el carril que se dirige hacia el sur de la ciudad capital, podemos observar que el tránsito está fluido y no se registran filas de vehículos. Durante este viernes, las autoridades han atendido diversos percances que se han suscitado en algunas vías del país. Hablamos también específicamente del kilómetro 27 de la ruta al Atlántico. Ahí se registró una colisión entre un microbus y un bus urbano. Sin embargo, únicamente se registraron daños materiales. Así mismo, Provial informó que se asistió específicamente en el kilómetro 110 de la ruta al Atlántico a un tráiler que se encontraba varado. Mientras tanto, en la 16 avenida y 27 calles de la zona 5 capitalina, un vehículo volcó, pero no se registraron heridos, informaron las autoridades. Por otra parte, en el boulevard El Caminero, un bus presenta desperfectos mecánicos y se encuentra obstaculizando el carril derecho que conduce hacia la colonia El Milagro. Mientras tanto, en la calzada Aguilar Batres, específicamente en la 36 calle, un tráiler y una camioneta colisionaron. No se reportaron heridos en esta situación. Mientras tanto, un bus presenta desperfectos mecánicos en la décima calle del boulevard El Caminero, según han informado las autoridades de tránsito. Sin embargo, como podemos observar, este es el panorama vial que se registra a esta hora de la tarde, específicamente sobre el anillo periférico y 29 calles de la zona 11 capitalina. Compañeros, este es mi reporte. Regreso con ustedes.